Aquí tenemos una B y B, Black, mmm, B, eh Ok, un pantano, vale, esa, esa puede ser lo del... Ah, amigo, como hemos leído, no sé si en el capítulo anterior o en el anterior del anterior, leímos Eh, lo del cazarrecompensas y demás, creo... No, lo del, el nota este que quería que nos patiéramos en duelo Y leímos a una chica, pues, pues eso, como que la ubicamos en el mapa, tal vez Lol, really, no jodas Espabila, sí, madre mía, chaval, que me he chocado con un árbol y como en el GTA IV o GTA V O sea, hemos disparado por el... Por la luna frontal, en este caso por la cabeza del caballo, tú Buenísimo, buenísimo, eh Me ha encantado ese detalle, la verdad Me ha encantado ese detalle, sí, señor Vale, la vida parece que se nos va recuperando poco a poco, ¿no? Porque nos había dejado un moribundo el... Como hemos destrozado, gente, ¿eh? Como hemos destrozado Un dólar Tenía que haber robado más a los notas eso que podía, que tenían un pastor Los del principio Y tres dólares Y este, ¿qué pasa? Vamos a liberarlo, anda A ver qué pasa A ver si puedo, me cago en todo No, no, no Voy a morir Voy a morir Jesús, gracias Me dejaron mezclar con mi hermano No tengo dinero Pero lo que el doctor Valentine lo hace Algo de maldito va a pasar Ok Robo en tienda Chivatazo sobre el robo Mantén pulsado tal para ver los detalles Ok, esto mola, ¿no? Consulta del médico de Valentine Hay un robo por ahí, ¿no? Investiga la consulta del médico Oh, sí, señor Vale, pues nos ha dado una pequeña pistilla Lo cual mola Sí, señor Pues nada Eso que hemos sacado nosotros de provecho Las nubes le faltan un poquillo, ¿eh? Y este Hombre, si no me pones lo que está diciendo No Paca campeón Creo que acaba de morir, ¿eh? Sí, acaba de morir Pues lo llevamos a arrastra, tú Cuando se percibe a la policía Y lo que hace recompensa Algunas misiones y actividades Se bloquearán Y no podrán hacer a ellas Ok Me parece Me parece bien Mira, así entrenamos un poquito La resistencia del caballo, gente ¿Qué opinas? No, por aquí va a ir un poquito más rápido Tenemos un ciervo Vamos a saquear a este Mira, por ahí vienen dos No sé si es que van a llamar a la poli Está muerto, ¿no? ¿Está muerto o no está muerto? Sí, está muerto Vale, no Es que no sabía si iban a llamar a la poli O algo Porque me han visto robando al cadáver ese O qué Y me ha asustado un poco Más han tenido que asustar ellos Si no te digo Me dan 39 Vale, vale, vale Esto ya está Esto ya está un poquito mejor Vamos a robar al otro también ya de paso Ahora vendrá nuestro caballo Uy, que he hecho Mola Mola, sí señor Esto lo podemos Uy, uy, uy Esto lo podemos recoger Ahí toda la sangre, gente Con mosca y todo, ¿sí? Opa, adentro Sí señor Ardilla gris Y luego por aquí tenemos ¿Qué diablos? Deberíamos mantener tu distancia No necesito ¿Tienes problemas con tu cabeza? Todo bien Calma Siis Qué un montón de milagres El cabrón me ha dado un bien O sea, ¿habéis visto cómo se ha caído el caballo? Buenísimo ¿Cómo se ha caído el caballo? Buenísimo Ha sido la ley Se ha tropezado con el nota ¿Lo habéis visto? Echad el vídeo para atrás Vamos Es la sensación que yo he tenido De verdad Eh, registrar al foro Uh, qué bueno Qué bueno Un dólar solo Medicina Sesina de venado No sé qué Ok, vale Podemos mejorar la salud Porque está bastante tocadita, ¿no? Pero quiero esperar a ver Si se recupera sola Con el tiempo No me creo que me lo haya cargado Si en serio me lo puedo cargar con el caballo Oh, mola Es que no controlo tampoco muy bien el caballito Vale, pues vamos a ir a por la chica esa, ¿no? ¿Tiene un carro? ¿Qué cojones ha pasado aquí, tú? ¿Les perseguí a alguien o algo? Vale, creo que es por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Por favor, que sea por aquí Exacto Uh, lo malo es que se ha metido en el agua, ¿no? ¿Lol? Buenísimo, ¿no? Pero esos detalles molan un montón, gente Vale, por aquí continúa Y otro conejo menos Sí, señor Ahora mismo estoy en plan Modo cazador A tope, gente ¿Qué queréis que os diga? Es muy bestia, ¿eh? O sea, ¿cómo despelleja al animal? Es muy bestia Míralo, míralo, míralo Está ahí el castor Está ahí el castor, gente Muerto, ¿no? Creo que haya sido limpio Chaval, qué cosa más fea, ¿no? Mira, ya está aquí el caballo Cargamos Y por suerte es algo Algo pequeñito Así que lo puedo meter ahí abajo Como veis Se ve Que está ahí O sea, que Lo han cuidado bastante, ¿eh? Lo han cuidado muchísimo El caballo estaba sucio Así que si lo metemos en el agua Espero no No perder Nada Vale, vale, vale A ver, no me asustes No me asustes Y como perdamos Lo que llevo Lo flipo, ¿eh? No me asustes Quien sea que eres No me asustes Bien, bien Mantén tu cabeza ¿Voy a la mierda? La última vez que hablar así No me asustes No me asustes Te hablar conmigo Me está vacilando Me está vacilando, ¿eh? Me está vacilando, ¿eh? ¡Lol! Ahí sí queremos Lo, lo, lo Qué bueno Qué bueno, chaval ¿Habéis visto los detallitos? Por cierto Me ha reventado Pero bien, ¿eh? Vamos a tener que comer ahora Fuertemente Este iba muy bien vestido Fijaos Cartucho ¿Y qué más? No me da dinero En serio Y aquí las alforjas Por favor, que haya dinero Bastante Unos 20 dólares Al menos Yo qué sé Algo así Medicina potente Genial Y galletas saladas Pues vaya mierda Lo que hemos pillado, ¿no? Gente Vale, vamos a pillar En el furrón Lo que viene siendo Medicina potente Esto es hacerte Medicina potente Vale, podríamos pillar esto, ¿no? Lo que pasa Que esto nos recupera Por completo Sería muy loco El realizarlo Realmente A ver Aquí podemos ver esto Pim, pam Mira Esto también nos ¿Esto qué es? Galletas saladas Vale Pues genial A comer galletitas No, no, no He girado, tío Me cago en su prima Todos los animales A la mierda Colega Qué coraje Y tiene pinta De ser esto Pero aquí parece que como que no hay nadie Vamos a preguntar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No Tampoco de los騙os No No Tampoco de los No ¿Y la l streak? Sí Si estén solo contra eles Sería un gasto de tiempo Yo soy nitroglycerin Bueno, déjame saber lo que puedo hacer ¿Quieres esa historia del Wild West, no? Creo que lo haré Bien, salte aquí rápido Ahora, cuando te doy la palabra, acuérdate El lugar todo está conectado Black Bell Tengo un contrato aquí Para tu vida o tu libertad Probablemente sería libertad Es muy razonable, señor Ven aquí, déjame mirarlo ¡Cone! Oh, come on Stop just there Now Send it out Here goes Your contract You got it Ah Joder, bolera Come on Over here, they're rushing us from the side Ahí Ahí sí que sí Ah, que vienen por detrás también Que bueno Uno menos Otro menos, bastante sangriento Te dan el corazón, colega Te dan el corazón, colega Estoy vivo, eh No me puedo abastar, eh Lo que no sé es por qué se pone en Blanco y Negro No me gusta eso Que se pone en Blanco y Negro No me gusta No vea la escopeta, como se ven los... O sea Los perdigones, eh Obviamente desde lejos No hace nada, ¿no? Así que sigamos Con el rifle Con el rifle Y un campeón Ahí está, señor Buah, chaval, que brutal No, hombre, no No mueren Un poco mueren No le da No le da, ¿en serio? Ese que no suba Ahí está, en toda la cabeza Buah, chaval, es que es brutalísimo, gente Y esta está loquísima Y esta está loquísima Sí Tienes ganadores de la cabeza Eh, por ahora Por ahora Entonces ¿Vas a decirme A tus días de los Wild West Estás jugando con Jim Boy Calloway? ¿El pequeño Boy Calloway? El otro día que él hizo Fue un rato Eso va a molar un montón Y además lo prefiero El hombre es, aparentemente, un famosa Sí Sí Así dicen Pero, ah No se hagan lo que es famosa confundido con lo que es verdad Los de nosotros Que vivimos esa vida Nosotros Están demasiado ocupados Están preocupados Por nuestra cabeza Para hablar con los libros O Los libros Los libros Aquí Bueno, ¿qué eran ellos entonces? Esos días Que todos hablanan Es lo mismo que ahora Creo que Solo un tiempo Hace He 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 Y tanto, chaval, como ha molado. Y la consola, un dólar solo, dos dólares, realmente. Bueno, vale, ahora tendríamos que ir aquí. Ese es mi próximo destino, el siguiente sería este. Y el siguiente no sé cuál, la verdad. ¿Esto qué es? Diligencia. ¡Lol! Muy sangriento, ¿eh? Reloj de bolsillo de plata, ¿y ya está? Eh, sí, creo que se ha dado cuenta. Sí, creo que sí. Y a correr, y a correr, gente. Y a correr, pero ya. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no. No, no, tío. No, tío, no. No, me tenía, en serio, en serio, tío. En serio, no jodas, coño. ¿Con qué me he chocado, tío? ¿Con qué puta mierda me he chocado, colega? No, no, hombre, no. No, que tengo ahí todas mis pieles. ¿Qué ha pasado ahora? Qué injusto con los... No me gustan los choques. A ver, molan, pero... ¡Ah! Qué coraje con él. Mira que chocarme y caerme, que triste. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? El loquear. El karma, ¿no, gente? El karma. Pero mataremos al karma. Así de malo soy. Mira, al tomar por culo. Me acerco y machetazo. Buenas. Yo, es que, ¿habéis visto la sangre? Es que mola un huevo. A ver si ahora no viene nadie en la tienda. Y no me... Y no me frustran. Que la verdad, me da igual que entre alguien, ¿eh? Y 26. Vale, testigo. Que acaba de entrar alguien, tío. ¿En serio? Yo que sé. Vale, vamos a dejar ya de tonterías. Que molan bastante, la verdad, hay que decirlo. ¿Qué tal? De ratas. Estoy perdiendo cliente. La munición cuesta dinero, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay un montón. Eh... ¿Está lloviendo? Está... Ojo, ojo, ojo. Está lloviendo, pero bien, ¿eh? Pero bien que está lloviendo. Vamos a meternos dentro. Que no le destrozé nada, ¿no decía? Ahora ya sí. Vale, pues hecho. A ver cuánto me da. 12 dólares. Mira, pues algo, algo, tú. Fijad la lluvia, ¿eh? Me gusta, tío. Me gusta bastante como... Como es la lluvia aquí en este juego. Y el viento, ¿eh? Pa' fliparlo. A ver si salimos al exterior. Los árboles me molaría que se movieran un paint más. Estilo de Witcher. Witcher 3. Pero fija las calles. O sea, se ve estupendamente. Madre mía, tú. Joder, ¿cómo se ve? Y recordad que yo tengo una Play 4 a secas. Una de Play 4 Pro y tontería. Ya iré aquí en algún momento. De momento no me interesa. Y las sombras también están muy bien. A ver, vale. Cuidado que te chocas con un árbol y te atrevientas. ¡Lol! Buenísima. ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¿En serio, tío? Le iba a pedir perdón. De verdad que le iba a pedir perdón. De verdad que le iba a pedir perdón. Podía haber utilizado el cuadrado a lo mejor para esquivar o algo. ¡Joder, chaval! Me choco con un nota. Y me acrimilla balazo normal también. Mira, este no creo que me dispare ni nada. Ah, que ha muerto el pobre. Pero a ver que... Ha sido sin querer. Un tonto de testigo. A ver, aparta, aparta, aparta. Nada. Y me atropellan al caballo. Y voy a morir. Y voy a fricar. Y ya me están disparando de puta madre. Y me ha chocado con el cartelito. Esto de los cojones. Buenísima, Pablo. O sea, voy a matar a mi caballo ya. Joder. Mi caballo está malito, tú. Como ese. Vale, ahora tenemos un furrón o algo. Quiero curar a mi caballo, tío. Reanimar. Venga, 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 venga. No, lo sabía que iba a morir. Lo sabía que iba a morir. Al menos mi caballo está vivo. Lo he reanimado, tío. Pero es que vaya locura de juego, tú. Mola un montón. O sea, no se puede hacer el loco. Lo cual está guay. No es en plan... Tú eres el puto amo. Puedes pasarte la ley por... No, 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 no. Para nada. Te vienen a buscar, a matar. Y las balas hacen tela de daño. Obviamente... Pero es que fijaos cómo se ve. Y además hay como pequeños rayitos. No sé si os fijáis. Te molan un montón, tío. Como... No pequeños rayitos. Como pequeños... Zonas sin bruma. O sea, mola un montón. Fijaos el arco iris ahí justo. Pero nada... Nada... O sea, muy suave. Y por aquí la claridad entrando también. Joder. Es que... Me parece una bestia de... Oh, 300.000 de recompensa. En algún momento nos encontraremos con alguna banda intentando ir a por mí o algo. Vamos a intentar atajar, por cierto. O sea, que en algún momento... Vale, mira. Parece que podemos ya... Ir a esta zona. Oh, Dios mío. Ah, bienvenido, tío. Hey, tú ahí. Una palabra rápida. ¿Qué puedo hacer para ti, tío? Hay un viejo luchador que estoy buscando. Hele que viene a entrar aquí. Nuestra, uh... Midnight. Billy. Oh, ese viejo luchador? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Vale, vaya directo al coche comedor. Genial, pues... Del tirón. Al coche comedor. Bueno, vamos a ir por arriba. No voy a hacer que me baje. Y justamente cuando me baje, pues toma. No, no he querido saltar, eh. Pero bueno, venga. Vamos a seguir buscando. Vale. Por aquí, lógicamente, no va a estar. ¿Esto qué es? Registrar. ¿Por qué no puedo pillar eso que hay ahí, tú? Ahora. No me dejaba antes. Que estoy viendo... Ah, no, el otro cajón. Qué gracioso. Vale, muy bien. Estupendo. A ver, ¿igual es este, tío? Mr. Midnight? Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen. This won't take a moment. I just want to talk with you. I just want to talk with you. ¡Suscríbete de mí! ¡Hey! ¡No lo tiré al dormir! ¡No lo dije! ¡No lo tiré al dormir! ¡Y si lo hiciera, era la única manera! No hay problema, estoy aquí con Jimboi Calloway y aún no lo ha disparado. ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! Y pongo la silla en pie. Vale, ha dicho que persiga, no que atrape. Así que vamos a perseguirlo. ¡Mira cómo es! ¡Tú qué le gustó! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡No lo sabes, señor Midnight! ¡Quiero hablar! ¡No haz algo sin ver! ¡Venme por mí! Presiona el redox para llenar el medidor No, pero espérate Pero como que presiona el redox Pero a ver, explícame lo más lento que es la primera vez Vale, o sea, tengo que pulsar Un poquito Y ya luego pulsarlo del todo Ostras, perdón, perdón compañero Esas dos han sido muy gratuitas ¿Qué ha pasado? ¿Pero ha muerto o qué? Es que no he entendido nada No he entendido una mierda Misión completada, tío, pero No me lo quería cargar Mira, aquí en el ¡Gracias! No, 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 no. Bueno Bueno Me iba a matar, o sea, me iba a matar, no tengo ganas de que me mate No tengo ganas de que me mate, lo que sí que quiero es la caña de pescar que tiene, que no sé dónde está y que la acabo de perder ¿Dónde está la cañita de pescar? Un caballo de largo, claro, es que normal A tomar por culo Y lo pisa tío, que bueno Como veis las animaciones son totalmente diferentes Y tan diferentes hasta le da la vuelta y todo Y lo bueno es que el caballo y todo viene en tiempo real, o sea, súper bien En mal estado, me dice, pero si le da con la flecha ahí a tope ¿Me cachi? Bueno, da igual Habéis visto también cómo se acojona el caballo, ¿no? Brutalísimo también Mira ese, el fertilizante Bueno, como hay que pasar por ahí prácticamente, pues venga, pasemos por ahí y ya está ¿Quién nos ha disparado, tío? ¿Está perdido, tío? ¡A la fire de café! ¡A la wa! ¡A la veía! ¡No, a la para de las personas con la mujer, ¡no, a la carna! ¡No, a la carne, pobretencia, se senta por aquí! ¡No, a la montana! ¡No, a la madera! ¡No, a la casá! ¡No, a la ropa de nadie! ¡No, a la ropa de la cría! ¡No, a la ropa de aquí! ¡No, a la ropa de quien ya está! Una cosa más, chicos, solo una pensión. Quizás la próxima vez, tomé tu cabeza fuera de tu a** y podrías ver a la maldita Braithwaite antes de que se despegue. ¿Qué de la mierda? ¡Sí! Muy brutal. No creo que me sigan a caballo, la verdad. Así que paso de ellos. Pero bastante bueno. A ver, estas serían las típicas carretas, ¿no? ¿Puedo hablar contigo? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, tío! La gente está... ¡Otro, otro! ¡Otro! ¿La habilidad de ponerse dos patas? A ver, a ver, aquí la peña está muy loca, ¿vale? Vamos a comprar un arma o algo. Buena. ¡No, no, 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 no! ¿Yo que me están reventando? Eh, yo esto justamente no... ¡Joder, coge el arma, tío! Es que claro, normal, tío. Lo de... A ver, hay una cosa que no me gusta nada y es el ojo este de la muerte. Y lo que no me gusta es que marque los puntos él solo. ¿Por qué marca los puntos solo? No lo entiendo. Con lo chulo que era marcarlos tú, los marcabas y ya luego el disparabas. Ahora no, ahora como que los marca. Y marca tres puntos a una misma persona cuando no me interesa eso. No sé. Pero bueno, hemos ido a esta zona que a lo mejor parece que me conocen o algo. Y como que estoy en... En busca y captura y puede ser que por eso... ¿No? Ah, paga tu recompensa para usar la diligencia. Ah, amigo mío. Ya estamos mucho mejor. Vale, por aquí, ojito. Ojito. A ver, esta zona... No hay nada bueno que viene de esto. En... Mete Granger. Este es. Vente. Este es. Este es el último de la foto. ¿Estás Granger? Este es mi nombre. Y mi ocupación, también, si no lo hubieras noticiado. No siempre es así, pero ¿verdad? Estaba de ser un chico de Quickdraw. ¿Verdad Jimboy Calloway? Estaba de ser correcto. Y entonces hay un largo plazo. ¿Quién podrías ser? No importa. Necesito que me diga algo sobre Jimboy. Solo una cita para un libro. ¿Un libro sobre Jimboy? ¡Dios! No puedo hablar con ti ahora. ¡Mira! ¡Mira! No me importa. No puedo hablar mientras trabajas. No puedo hablar y llorando. Además, un joven como tú, puede hacerlo en medio de la hora. No sé si. ¿Qué hay que saber? ¿Estas interesado en los viejos días? Si llorando este mal, te digo algunas historias. Si mantienas las manos limpias, no te doy un balón. ¡Gol de mí! Ha dicho, como no me ensucie, no. Limpia de estiércol. Vale. Qué asco, tú. A toque. Vale, y... ¿Y qué es lo que tengo que hacer? La orca está en la valla, vale. No sé por qué, lo había pensado que tenía que hacerlo con las manos. No sé muy bien por qué. Vamos con esto primero. ¿Animales? Yo incluso maté a rocas. Y yo maté a ellos bien. Yo maté a ellos, maté a ellos, maté a ellos, maté a ellos. Yo me escalé a ellos. Tío, ellos se aceran cuando te escalas. Hey, déjame trabajar. No sé qué se va a hacer de estos hogs, pero sé qué se va a hacer. Yo me maté a ellos, me maté a ellos. Yo me maté a ellos a la vida. Yo me maté a ellos a la gente. Yo me maté a ellos a la vida. Yo me maté. ¿Qué es Calloway? No hay ni idea, Curly. Yo me maté a ellos. Yo, probablemente hubiera cortado tu cabeza, cubierto tu, y comido tu como un sábado. No hay certeza. Ahora es suficiente suficiente para comer. Sí, supongo que estoy terminado. Levanté ese barro en el coche, y supongo que eres. Bien. No hay una corta de coche alrededor de aquí. Viene de huesos huesos, y no hay manos. ¡Qué mierda! ¡Eso huele! Ok, he limpiado tu masca, dime sobre Calloway. Dije que te contaré historias. No dije que eran sobre él. No intentes conmigo, viejo hombre. Solo dame algo, cualquier cosa. Estás haciendo un libro que deberías hacer sobre mí. Son palabras, es todo. Dime algo para decir, y te dejaré solo. ¡Ey! Cuidado. Cuidado. Ojo, ¿eh? Un asesinador como yo, no hace mucho para terminar en el final de mi cero. Una vez... ¿Sabes lo que? No creo que eres algo de nada. Solo un viejo viejo hombre. ¿Eso es un asesinador? Si, ya sabes que eres un asesinador, yo no había hecho un asesinador con los gobiernos. Esto es tu última oportunidad, Mr. Granger. Dime una cuota por el libro. Hey, hey. No hay ningún asesinador. No hay un asesinador. No hay un asesinador. Calloway dijo que eres un asesinador, pero él no me dijo la mitad. Estoy deseando de deslizarte, chica. Solo no es valiente mi tiempo. Tengo demasiado que perder. ¿Tú demasiado que perder? Bueno, viendo que como he limpiado esta pestaña, me parece que estoy en mi derecho de recorrer. Vamos a ver. No quieres hacer eso? No te vayas ahora mismo. Bueno, bueno. Todo lo que quería era una cuota. No sabes quién estás trifluid. ¡Eso es mi cero! No. 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 ¡No! 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 ¡Vaya tera! Ojo, 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 a ver si no muero doscientas veces. ¿Tenía un cuchillo? ¿Hueso? Tenía solo un cuchillo. Pues ahí se queda. Misión completada, ¿manda un oro o es un bronce? No lo sé. Vale, sí, un oro porque no había nada que hacer, por así decirlo. Aunque tiene un arma que es un cuchillo, ¿no? Vamos a cambiar a revólver. Revólver de Granger. Tengo doscientas balas, me lo voy a quedar, la verdad. En fin, hemos llegado a nuestra zona, a nuestro refugio. Están todos medio muertos de hambre y tal. Y la caja de campamento es de noventa y cinco dólares. Me encantaría rogarla. ¿Te imaginas? No, no, es lo único que nosotros no haremos. Es más, vamos a poner dinero ahora y todo. Bueno, ahora no. Ahora vamos a dormir un poquito. Y vamos, por cierto, a afeitarnos, no. No, sino a engominarnos porque podemos. Estaba muy preocupado, dice. No te voy a dar una mierda, ¿eh? Bueno, voy a intentar a alguien con un corazón. ¡Tú lo hagas! Lo voy a intentar con John. Con Arthur. Con Arthur no se juega. Lo dicho, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Comentadme qué pensáis del juego, qué opináis, viendo simplemente lo que habéis visto. Y a mí me parece que tiene muchísima profundidad. Hay cosas mejorables, ¿vale? Pocas, pero mejorables. Y mi papel es de ser muchísimo más agresivo. De ser mucho más malo. Mi papel es como quiero yo jugar. No quiero tener piedad. No quiero ser bueno. Ya fui bueno en Assassin's Creed. Ya fui bueno siendo Spiderman. Ya fui bueno en Red Dead Redemption 1. O sea, en casi todos los juegos soy buena gente. Soy buena persona. Porque me gusta ser buena persona. Me cago en todo. Pero, he dicho, joder. Vamos a darle un cambio, ¿no? Vamos a darle un poquillo de pidilla. Un poquito de salseo. Y dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.